1, 2, 3, come on Hoy quiero que sepas que ya no doy más Hoy cierro mi puerta niña, hoy ya no doy más por ti Hoy quiero que sepas que no te voy a olvidar Para que cuando quieras volver mi puerta estará cerrada Oye mamita ahora tú no estés triste, yo te avisé pero no entendiste En el amor hay que saber cuidar, todos los días hay que saber regar Poquita a poco la llama a vivar, sexo y amor hay que saber mezclar Un día aquí y el otro para allá, si no el amor se va, se va, se va Llegó el momento en el que te tengo que olvidar Borrar el pasado y tu recuerdo voy a pisar Volver a ser fuerte y no mirar para atrás El momento ya llegó Oye mamita échate parte Vete lejos niña no entendiste A mi corazón no quisiste Tú no mereces ni un trato formal A mí los ojos pa' no verte más Vete lejos niña no entendiste A mi corazón no quisiste Ahora soy yo que manda a mí Ya mis canciones no son pa' ti Así yo te di mi amor Me trataste como un cualquiera De tu ego ya me cansé Se acabó la telenovela Vete lejos niña que yo Contigo no voy a volver Mi corazón ya se apagó Y en tus redes no vuelvo a caer Vete lejos niña que yo Contigo no voy a volver Mi corazón ya se apagó Y en tus redes no vuelvo a caer Oye Sergio, diles a ti pa' qué La vida es una Y por mucho que la quise No voy a volver Llegó el momento en el que te tengo que olvidar Borrar el pasado en tus recuerdos Voy a pisar Volver a ser fuerte y no mirar para atrás El momento ya llegó Oh, oh, oh Esto es un mensaje pa' toda esa gente Que creen que no hay salida Pero recuerda Siempre habrá una mano amiga Voy a volver a ser fuerte y no mirar para atrás Llegó el momento en el que te tengo que olvidar Borrar el pasado en tu recuerdo Borrar el pasado en tu recuerdo Voy a pisar Voy a pisar Volver a ser fuerte y no mirar para atrás El momento ya llegó Oh, oh, oh Llegó el momento No mires atrás El pasado pasa a mi atrás Llegó el momento Déjalo y vuelvo Lo que no es para ti Llegó el momento Déjalo y vuelvo Lo que no es para ti Llegó el momento Déjalo y vuelvo Lo hicimos de nuevo A veces Ser yo contraria Vende DJ Oh Oh Llegó el momento de decirte adiós 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 Adiós